¡Mierda! Hola amigos del videoblog Bueno, esta semana ha sido evidentemente noticia absoluta la manifestación independentista exitosa manifestación independentista en la diada Mucha gente dice, hombre, no es independentista es a favor de un referéndum por la independencia Bueno, yo casi estoy convencido de que alguien que se suma a una cadena para cruzar un territorio entero con una bandera estelada así en el pecho yo creo que va a votar sí llamadme a mí y a lo mejor un poco arriesgado pero yo creo que era independentista Entonces la cosa es, como catalán y mucha gente me pregunta ¿Tú qué opinas de la independencia? Mi opinión es que estoy completamente a favor de la gente que está en contra de el actual estado de las cosas pero que quizás creo que la independencia no sería la solución porque básicamente lo que se reclama desde Cataluña es lo que reclamamos todos vivamos donde vivamos un estado más justo una mejor situación laboral y económica menos recortes en fin, más respeto en fin, una serie de cosas en las que todo el mundo podría estar de acuerdo a partir de ahí a lo mejor es una salida no la independencia pero sí un poquito lo que decía Descartes que es cuando un problema muy grande cuando nos enfrentamos a un sistema que no nos gusta ya no me refiero a España sino a esta Europa que tenemos que no gusta a nadie la Europa del miedo, de la opresión de los recortes de la sinvergonzonería del me lo llevo muerto de esa Europa a lo mejor la manera es dividir ese gran problema en pequeños problemas entonces a lo mejor en Cataluña dan con una serie de soluciones para sus problemas que pues en el País Vasco también pueden encontrar en Galicia pueden encontrar en Madrid pueden encontrar en Andalucía así vamos desmontamos todo digamos para volverlo a montar no lo veo tan loco ya lo hicimos después del señor este que no estuvo a dieta 40 años llegamos a un acuerdo para establecer un pacto de convivencia a lo mejor es el momento de volver a establecer un nuevo pacto de convivencia entre los territorios que forman España y ya de ahí a llegar a un pacto de convivencia mejor entre los territorios que forman Europa o sea que yo la independencia de España no la veo una solución pero la independencia del actual estado de las cosas sí porque entiendo que la gente se sume a eso porque al final la gente se suma a cualquier cosa que le dé esperanza y si no cómo os explicáis que la gente apoyara unos Juegos Olímpicos incluso liderados por Ana Botella es por la ilusión necesitamos ilusión bueno yo dejo ahora con mi neutrinos adiós la cuestión ¿fono? Chau Más duchad